Por ti, por mi, por... Alzo mi cáliz vano al aire, contra el cristal de tu ausencia, sorbo de soledad que arde en mi gola. Es noche, basta noche, manto de humo cegando estrellas. Se incendia la luna, se desmorona, simetría cruel en ella y en mí, de sombras y fuego. Sin las llamas de tu piel, ni los leños de tus ojos, ni mi hojarasca de otoño, ¿por qué arde la luna? Ni por ti, ni por mí, ni por... Nada por qué brindar. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. ¿Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta? Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el chullal. Y el rosal, tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al ir de luz. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza e inquietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me alejo de tu casa, y me voy yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde, en la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón, una lágrima hecha a flor, de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yullar, y el rosal, tampoco existe, y es seguro, que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más, que tristeza y quietud, nadie que me diga, si vives aún, ¿dónde estás, para decirte, que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor? ¿qué es la cruz de tu body? ¿qué es la cruz del Intelli? yo voy a pillar a la traje, a buscar tu amor, si es el lixo, ¡míjame que ser Gate,